Los modelos de negocio SaaS o Software as a Service son un modelo de negocio muy novedoso que ha surgido como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías, concretamente del Cloud Computing. Poco a poco este servicio se está extendiendo a numerosos ámbitos cubriendo las necesidades de todo tipo de empresas, desde aquellas que quieren mejorar su estrategia de marketing, gestionar su base de clientes o mejorar sus ventas. Pero ¿en qué consiste este modelo de negocio tan poco conocido hasta ahora? Vamos a ver sus aspectos más relevantes. El modelo de negocio SaaS funciona de la siguiente manera. Una empresa aloja en la nube un modelo de software en el que se incluyen multitud de herramientas que otras empresas utilizan como parte de su actividad diaria. Las empresas simplemente utilizan los servicios de negocio SaaS sin tener que preocuparse de su mantenimiento o actualización. Es una forma de Cloud Computing que evita que las empresas tengan que realizar una fuerte inversión en sistemas de software tradicional. Algunos ejemplos de estos servicios son el software de gestión de recursos humanos o los sistemas de gestión de contenidos. Los proveedores de aplicaciones SaaS se encargan de las actualizaciones necesarias para que las aplicaciones estén funcionando al 100% y sin errores. Por su parte, los clientes interactúan con el software a través de su navegador web, tanto en ordenadores como dispositivos móviles. Para que un modelo de negocio SaaS sea rentable es importante que cumpla con una serie de características. Primero, crear una buena estrategia de marketing. Esto es clave para dar a conocer los servicios de una empresa SaaS. La clave debe de ser despertar en el cliente una necesidad que solamente el uso de un software, como el que puede proporcionar un modelo de negocio SaaS concreto, pueda satisfacer. Esto se consigue mostrando el funcionamiento, resolviendo las dudas y también ofreciendo guías de funcionamiento paso a paso. Como segundo punto, demostrar el potencial de tu producto. Nada mejor para convencer a un cliente que mostrar el valor que un servicio puede sumarle a su día a día. Si el cliente puede probarlo y comprobar todas las funcionalidades y ventajas que puede obtener, será más fácil que opte por contratarlo. Y por último, al ser un servicio que requiere de una relación de confianza entre la empresa que lo provee y el cliente, es muy positivo contar con un apartado en el que se ofrezcan testimonios de otros clientes y recomendaciones de otras empresas. Ventajas de este modelo de negocio. Para las empresas que contratan uno de estos servicios, el ahorro en tiempo es muy significativo, ya que no tendrán que invertirlo en implementar o configurar este tipo de software. Además, es una solución más barata, ya que la empresa SaaS se encarga de soportar los gastos de licencia, mantenimiento y actualización del software. También este tipo de soluciones son compatibles con prácticamente cualquier dispositivo, y está accesible desde cualquier lugar siempre que exista una conexión estable a internet. Por norma general, este tipo de software ofrece numerosas posibilidades de personalización, para adaptarlo a las necesidades que cada uno de los clientes necesite. Pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, el cliente depende de la estabilidad de la plataforma para poder acceder a sus datos. Si la plataforma falla, no hay posibilidad de acceder a ellos, hasta que el problema no se resuelva. También es que no se puede acceder a la configuración de software para modificar funciones, lo cual puede ser una gran desventaja, especialmente en aquellos casos en los que se utiliza software libre. Tanto la protección de los datos como el mantenimiento del software dependen de la empresa SaaS, de modo que esto puede crear cierta inquietud en las empresas que contraten estos servicios. Y por último, para acceder al software es necesario contar una conexión estable a internet, lo cual puede ser una desventaja en entornos en los que no se dispone de esta conexión. Vamos a ver varios ejemplos de empresas que utilizan el modelo de negocio SaaS. Hubstop. La plataforma Hubstop es un ejemplo de servicios SaaS en el que cualquier empresa puede obtener una completa gama de funciones para mejorar el marketing, realizar ventas o realizar servicios de atención al cliente. Incluye entre otras muchas funciones desde la creación de contenidos, control SEO o la gestión de campañas de email marketing. Luego tenemos Canva. Esta plataforma ofrece una plataforma de diseño para pequeñas empresas usuarios de redes sociales, así como para aquellas personas que quieran crear todo tipo de presentaciones y diseños. Este servicio ofrece muchas oportunidades de personalización e incluso es posible utilizar herramientas para conseguir una impresión profesional. Y como otro ejemplo MailChimp. Se trata de una de las plataformas más conocidas y utilizada por empresas de comercio electrónico. La función de este servicio es la de ofrecer en un solo espacio multitud de herramientas para desarrolladores, emprendedores y empresas. Con MailChimp es posible automatizar y gestionar todo lo relacionado por ejemplo con el envío de newsletter, mejorando así la presencia de la marca y llegando a un mayor número de clientes. Si crees que este vídeo te ha sido útil, suscríbete y activa la campana para recibir nuevos modelos de negocio explicados en Canvas, tipos de modelos de negocio y mucho más. Además, si estás buscando un modelo de negocio específico, escríbelo en los comentarios e intentaremos subirlo lo antes posible. Un abrazo y hasta la próxima.